Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. ¿Qué onda Kiwi Nautas? La cultura pop llega a nuevas fronteras. La despampanante cantante, actriz y empresara Beyoncé no solo es inspiración para todos los del gremio artístico. Esta vez ha sido la musa del diseñador arquitectónico Ellenberg Fraser. ¿Sí? Ella tendrá un rascacielos, sí, 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 yo no, pero bueno. Inspirado por el videoclip Ghost, link en la descripción de abajo, específicamente en el minuto con 15 segundos, desde el diseño arquitectónico hasta los diseños de interiores. La Premier Tower es un tributo a la D. Fraser define que la escultura curvilínea de Beyoncé que imita el edificio tiene una mejor resistencia a los movimientos ondulatorios y mejor distribución de la masa, así como violencia. La diseñadora de interiores, Jansen Aoi, pretende expresar las cuatro facetas de la esposa de Jay-Z. La musa, la luchadora, la intérprete y la seductora. El rascacielos estará ubicado en Melbourne, Australia. Fraser prende 78 pisos, aunque solo por ahora tiene autorizados 68, donde se construirán 160 cuartos de hotel y 660 apartamentos boutique. ¿Qué opinan de esto Kiwi Nautas? ¿Les gustaría tener un rascacielos de su artista favorito? ¿De quién sería? Y bueno, esto ha sido todo por ahora, pero recuerden que cliquen las notaciones de aquí al lado, de pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Vila y esto fue el clima informativo. Adiós. Si quieren un amigo, voy por favor.